Evalúe las siguientes potencias de I A y a la 8, B y a la 11, C y a la 42 y D y a la 105 La unidad imaginaria I se define como aquel número que al elevarlo al cuadrado me da igual a menos 1 I a la 3 es igual a I al cuadrado por I Esto es, es igual a menos I I a la 4 es igual a I al cuadrado por I al cuadrado Igual a menos 1 por menos 1, esto es, I a la 4 es igual a 1 I a la 0 también se define como igual a 1 Estas son las potencias básicas de la unidad imaginaria Y como I a la 4 es igual a 1 Para calcular potencias grandes de I Es conveniente escribir las potencias dadas Como un producto de dos factores En donde uno de los factores de I tiene un exponente múltiplo de 4 Por ejemplo, I a la 8 Se puede expresar como I a la 4 Elevado al cuadrado Y como I a la 4 es igual a 1 me queda 1 al cuadrado Que por supuesto es igual a 1 Y a la 11 Se puede expresar como 11 dividido 4 Es igual a 2 Y el residuo es 3 Y a la 4 es 1 Y a la 3 Es igual a menos I Por lo tanto Y a la 11 Es igual a menos I Y a la 42 ¿Cuántas veces está 4 en 42? Está 10 veces Y el residuo es 2 Y a la 4 es 1 Y a la 12 es menos 1 De tal modo que I a la 42 Es igual a menos 1 Y a la 105 105 Dividido entre 4 Está 26 veces Está 26 veces Y da residuo 1 Así que esto es igual a 1 a la 26 Que por supuesto es igual a 1 Y por I De tal modo que I a la 105 De tal modo que I a la 105 Es igual a I Ahora hagamos la comprobación Utilizando el programa MAPLE Para digitar la unidad imaginaria Debemos utilizar La que tiene el programa por defecto No la del teclado Y a la 8 Al intro Y da igual a 1 Y a la 11 Ahí se hace la combinación Al 94 Para que nos quede listo Para digitar el exponente Al intro Para que nos dé la solución En el mismo renglón Y da menos I Y a la 42 Al 94 Escribimos el 42 Al intro Y el programa devuelve la I Estos cálculos son correctos De tal modo que I a la 8 Es igual a 1 I a la 11 Es igual a menos I I a la 42 Es igual a menos 1 E I a la 105 Es igual a I Les recomiendo Que se suscriban A mi canal de Youtube Y una vez suscritos Hagan clic sobre esta campanita Para que a su correo electrónico Les llegue una notificación Cada vez que yo Publique un video nuevo Hasta pronto Y ánimo En el esfuerzo por aprender